hola amigos como están sean todos bienvenidos una vez más aquí a mi canal amigos lo que vamos a hacer hoy va a ser abrillantador para las llantas amigos lo que vamos a usar va a ser el glicerín fabuloso una bombita y un garrafón de agua aunque lo primero que vamos a hacer vamos a llenar el garrafón de agua de agua un poquito más arriba de la mitad ahora el glicerín ahora fabuloso es leve fabuloso ahí está ahora vamos a taparlo vamos a taparlo ahora si mueve lo amigos que se mueva 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 ahí está amigos vamos a echar un poco más de agua ok amigos aquí este deje escurrir el bote unos dos o tres minutos para sacar el mayor provecho y vamos a taparlo amigos y vamos a seguir moviéndolo ahora vamos a echarlo a este bote e ir a calar la llanta vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle e ahí está ahí quedó amigos